La personera municipal de Tuluá se refirió al incremento de las cifras de inseguridad en los pronósticos e indicadores de los delitos en Tuluá. Quería contarles que el día martes participamos del comité de estadística de nuestro municipio. Se generaron ciertas alarmas debido al incremento de los homicidios. Tenemos un 140% de incremento en comparación con el mes pasado, lo cual nos generó un poco de sobra e incertidumbre en el sentido de que hay que empezar a trabajar, Israel. Hay que empezar a que la institución, la Policía Nacional, la Fiscalía empiecen a dar resultados porque identificamos que en la zona céntrica de nuestro municipio es donde se ha presentado el mayor número de homicidios. Asimismo, se refirió a que se solicitó en esa reunión se hicieran más expeditos los medios de denuncia. Las denuncias se están realizando de manera virtual, algunas presenciales en la Fiscalía. Hemos recibido frecuentemente quejas referente al tema de la página web de la Fiscalía General para poder hacer las manifestaciones de denuncia, lo cual también lo colocamos de precedente en el comité dado que la Fiscalía se comprometió a nivel nacional a hacer las intervenciones pertinentes para poder tomar acciones si se mejore esta situación. María Victoria Castro Quintero dijo que el Comité de Seguimiento Electoral está funcionando y que fue necesaria la reubicación de una sede electoral en el sector urbano. El comité en el municipio está funcionando muy bien. Teníamos un percance con un puesto de votación que es el del Rubén Cruz Vélez, el cual ya se trabajó, se tomó la decisión, se pudo lograr que fuera un puesto muy cercano, trasladarlo a un puesto muy cercano que es un hogar infantil que queda una cuadra, el hogar infantil Travesuras, en el cual así la comunidad de ese sector y de esa comuna no se va a ver afectada para poder dirigirse a votar. De igual manera sostuvo que ya inició el proceso de acompañamiento a los centros de adulto mayor. Sí, el día de ayer iniciamos, empezamos con la Casa de los Abuelos. Como personería venimos interviniendo todos estos sitios para garantizar el derecho a la salud de todos estos abuelitos que están en estos centros. La idea es mirar cómo están y en qué condiciones están Israel, porque como personería del año pasado venimos haciendo un trabajo de investigación, de recoger información, unos seguimientos y hemos identificado que hay muchos que tienen familia, la cual puede hacerse cargo de ellos y no lo quieren hacer y los tienen en estos lugares.